Hola a todos, bienvenidos a Roxanarte. En este video les quiero mostrar un poco de la técnica de la acuarela. En esta ocasión yo hice un retrato en acuarela, pero lo que importa es cómo lo vamos a ir pintando. Yo utilicé unos lápices en acuarela y después utilicé acuarela líquida, que es en gotero. Ustedes pueden utilizar la presentación que más les guste, ya sea en pastilla o en tubo, como quieran. El chiste es que vayamos manejando poco a poquito esta técnica y pues que nos quede bien. Primero utilicé los lápices de acuarela. Ustedes los pueden encontrar en cualquier papelería de arte. Comencé con un tono café para sombrear las cejas y partes de los ojos. Después utilicé un color melón para darle ciertas sombras en la cara, por ejemplo en las mejillas, en la nariz, alrededor de los ojos, todo donde ustedes observen que esté más oscura la piel o donde no le dé tanta la luz. Lo hacen de forma suave, no lo marquen mucho porque luego con agua lo vamos a disolver el color. Sigo aplicando barbilla, mentón. Luego empiezo con un pincel húmedo a darle forma a lo que colore. Claro, ustedes también tienen que preparar una mezcla de tono piel o un tono que sea similar al color de piel que quieren hacer para que puedan sombrear. No nomás se basen en los lápices, tenemos que utilizar varias tonalidades. Luego con un pincel fino y un poco de color negro empiezo a dar profundidad en la papila y a darle sombra. Luego difumino con un poco de agua. Pueden ustedes pintar y después con un pincel limpio con pura agua difuminar. Luego sombrea en la zona de las pestañas y luego lo difumina con un poco de agua. Luego volvamos a sombrear con un poquito más de color lo que es la nariz, cerca de los labios y la barbilla. Ahí utilicé un tono color piel que preparé un poquito más fuerte para cierta sombra. Luego con un poco de café y difuminamos con agua lo ponemos por debajo del cuerpo. Después le doy un poco de tono rosado en las cejillas con el lápiz de acuarela para luego difuminarlo un poco ya que quedara un poco rosa. Le pueden quitar el exceso con papel y seguir difuminando con pura agua. No olviden dejar los huecos blancos donde va la luz. Después con un tono negro empecé a darle sombra al cabello. Como pueden ver, primero hice las líneas que son lo más oscuro dejando unos pequeños huecos que se vean como luz. Siempre utilizando pinceladas que vayan con el ritmo del cabello, que sean líneas fluidas, que no se crucen para que se vea natural. Con un pincel pequeño siguen haciendo las partes del cabello. Tienen que hacerlo parte por parte, despacio y con mucho cuidado. Ahí ya utilicé el color negro en las pestañas y le doy un poquito más de vida a los ojos. Seguimos difuminando con un poco de color café y agua. Luego en la nariz sombreamos otra vez para la profundidad y lo que es la línea de los labios y la comisura, todo eso con tonos más oscuros. Le volvemos a dar otra capa de color negro. Ya ven que la acuarela negra se ve un poco gris en la primera pasada, pero ya la segunda y agarra muy buen color. Ahí le damos más toque al cabello que se vea con más volumen. Con el pincel pequeño hacemos esos pequeños mechones que salen de la frente para que se vea más natural. Luego con otro tono rosa y magenta le damos un poco de luz y color a los labios para que no se vea tan morado, ya se vea un poquito más rosa. Luego volvemos a pasar en la ceja. Le damos más... con agua le difuminamos a los labios y le damos un poco de color. Volvemos a pasar por las pestañas. Ahora sí con más definición. Luego empezamos a pintar el fondo con un tono amarillo ocre. Lo aplicamos con mucha agua. Aquí no tienen que utilizar tanta pintura. Ustedes con un poco de pintura líquida y con mucha agua pueden darle diferentes tonalidades. A veces que sea más intenso o a veces que se vea más transparente. Depende de la cantidad de agua que le pongan. Y que lo distribuyen de manera rápida para que no se quede en algunas partes muy marcado. Ya que está seco, vuelvo al cabello y hago algunos mechones o ciertos cabellos sueltos que le quedan a uno es para que se vea más natural. Le ponemos en todo, todo el cabello hacia abajo. Y luego firmamos. Y... Listo. Ya quedó. Y espero que no olviden suscribirse. Gracias. 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 Gracias.